Hola. Antes de nada, quiero avisar de que deben asegurarse de cumplir con las leyes de copyright de su país cuando descargan torrents utilizando este software. Desde este canal no fomentamos la piratería. El motivo de este video es fomentar los usos legales que nos permite este programa. Vamos a ir a ver. Seleccionamos motor de búsqueda. Tenemos que instalar un complemento. Le damos a sí. Ya tenemos la pestaña buscar visible. Pero no canten victoria, aún no funciona. Nos faltan plugin de búsqueda. No se preocupen, se instalan muy fácil. Clic en plugin de búsqueda. Aquí tenemos una lista con muchos. Elijan los que tengan contenido legal solamente. Clic derecho de ratón sobre el símbolo de descarga. Elegimos guardamos enlace. Esto es en Vivaldi y en otros navegadores. Puede variar. Después de guardar, volvemos al programa de torrent. Instalar uno nuevo. Desde archivo. Lo buscamos y abrimos. Ya está agregado. Si no te encuentra el plugin compatible, prueba a reiniciar el programa, a mí me ocurrió. Si tienes varios, mejor selecciona antes todos y arrastralos. Vamos a ver otro método, que es similar para todos los navegadores. Esta vez el clic será con el botón izquierdo de ratón. Vamos a la barra de direcciones y copiamos. Instalar uno nuevo, pero desde web. A mí me salía ya pegado. En caso negativo, botón derecho y pegamos. Luego aceptamos y listo. Podemos cerrar ya. Búscate algo. Los resultados se pueden ordenar por tamaño, semillas, motor de búsqueda, etc. Podemos buscar solo software. Podemos buscar en todos los motores al mismo tiempo o solo en los que especifiquemos. Se puede buscar en el título solamente, o añadir que busque también en las descripciones de los torrents. Maravillosa es la opción de buscar por tamaño. Y no menos útil el poder buscar contenido que coincida con una palabra. Con un doble clic comenzamos la descarga. Aceptamos y listo. Para borrar un plugin solo es pulsar el botón derecho de ratón. Ya solo os queda escuchar mi agradecimiento hacia ustedes por todo el apoyo que me dan. Un saludo y buen día. Chao. 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 Chao.